En lo absoluto. O sea, yo creo que la gente ya debe abrir su mente y lo he dicho donde quiera que me paro. La gente tiene que aceptar que hay gente gay, que hay gente heterosexual, que hay gente gorda, que hay gente flaca, que hay gente blanca, que hay gente negra. No, yo no, yo soy como soy, punto. Y el que me quiere va a ir y va a pagar un boleto y me va a ir a ver. Y el que no me quiera, pues mira, sencillamente usted siga su camino porque a mí hay cosas que a mí tampoco me gustan. O sea, no estás obligada a aceptarme. Pues mira, ese es tu problema. Hola, soy Liz Marie Quintana y les voy a hablar de Pata Negra. Mira, de Pata Negra es mi show de stand-up. Por primera vez estoy haciendo mi show de stand-up, donde voy a ir contando pues todo lo que es ser mujer en este ambiente, por ser negra, por ser lesbiana. Y todo eso de una manera, obviamente, jocosa, ¿no? Dentro de la comedia, totalmente irreverente. Porque como muchos me conocen, yo no tengo nada de filtro. Así que yo no voy allí a pedirle perdón a nadie, ni a pasar manita. Yo voy a decir las cosas como yo las pienso, ¿no? Y así, a la soltad y con esta boca de jarra que tengo. Estamos escribiendo las dos, pero Emine es la que tiene como que, ¿no? Es fuerte. Yo le meto lo que es lo más calle, por así decirlo, ¿no? O lo más cafre, vamos, no me voy a poner tan bonito. Lo más cafre así pues se lo pongo yo, ese sazoncito. Ya la gente me lo venía pidiendo ya. La gente era como que, pero Lizy, haz algo tú sola, haz algo tú sola. Y cuando en el pasado tuvimos Fue el Amor a Pesta, pues era una obra donde se hacían pequeños escenas, se hacían pequeños stand-up. Y entonces pues me he venido puliendo desde hace un tiempo, obviamente. Y yo dije, pues dale, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y entonces Emine me dijo, ¿te atreves? Y yo, no, no me atrevo, pero dale, vamos a hacerlo. Quizás hace falta, yo creo que es que a la mujer se nos hace más difícil quizás esa cosa de, no sé si salir del clóset es lo apropiado decir, quizás se le hace más difícil el ser tan abierta, ¿no? No tanto como los hombres que después conocemos a varios activistas que son varones, pero yo creo que falta como un poquito más, un poquito más de las mujeres, ¿no? Para eso en este momento, pues ahora estoy yo aquí, claro, y espero que me sigan otras también. Y no solo figuras, todo el mundo, ¿no? Que la gente diga, ¿sabes qué? Yo soy feliz así. Y así yo te aseguro a ti que el mundo o el país mejoraría si la gente se aceptara tal cual es. Mira, la nena hace otras cosas. No se los dice tan bien. No, la gente va a ver otras cosas, va a ver otras cosas que nunca me han visto haciendo parodias, que nunca he hecho. Y quiero que la gente, pues, se lleve esa imagen de que vieron un buen show, punto.